Desde niño en mi pueblo veía los halcones, yo soy de un pueblo de Extremadura y en aquella época en la que Televisión Española emitía los reportajes de Félix Rodríguez de la Fuente, pues yo tenía claro que yo quería ser cetrero, que quería tener un halcón y que quería cazar con halcones. La cetrería evidentemente es un modo de vida, para mí no hay animal más hermoso que un halcón. Todos los halcones son del género falco, se distinguen porque tienen en el pico un diente lateral, las alas son alargadas y picudas y tienen la segunda remeje primaria, es la más larga, y bueno, son aves muy rápidas. Voy a empezar por ponerme el zurrón, el zurrón que tiene unos años, pues ahora le voy a poner el emisor satélite que lleva unas placas solares y se lo pongo en un arnés que lleva aquí colocado, entonces no es fácil. Desde que crías un halcón, desde que tienes el huevo, nace el pollito, los padres lo crían, luego lo adiestras, lo enseñas, lo musculas, empieza a cazar, tal, para mí es muy emocionante cazar con mi propio halcón, con el halcón que ha nacido en mi casa, ¿no? La diferencia con las demás modalidades de caza es que hay un vínculo, un vínculo diario, todo el año, no es una escopeta que tú metes en el armario, ¿no? Y luego, con respecto al medio ambiente, pues evidentemente es una caza mucho más ecológica, podríamos decir, o mucho más respetuosa, porque hay una selección natural en las especies cazadas, es decir, si la presa es más rápida o más ágil y tal, pues hay una selección natural como la habría en la naturaleza. ¡Ay! 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 Yanub es un halcón hembra, joven, adiestrada para cazar gansos del Nilo, una especie exótica invasora. Yo aquí, la única presa que cazo con los halcones y que estoy autorizado es precisamente el ganso del Nilo, que es una especie invasora y para la que la Consejería de Medio Ambiente me ha autorizado a cazarlos todo el año porque está causando bastantes trastornos en el medio natural. ¡Ay! 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 El ganso procede de Egipto, entró en Europa por Bélgica y se desplaza hacia el sur. Por eso, para evitar que se propague hacia el resto de la provincia de Huelva, está entrando por el norte desde Extremadura, entonces la frontera es la Sierra de Aracena, y aquí estoy intentando con los halcones cazarlos para evitar su propagación porque si entra en Doñana y en Marismas del Odiel puede ser un desastre. El ganso del Nilo es especialmente carnívoro, especialmente, le gusta la carne especialmente, y además es muy territorial y particularmente la capacidad de depredar sobre las crías de otras acuáticas, de manera que donde ellos están se comen las crías de los patitos de todas las demás especies, de anaderreal, somormujo, patocuchara, silbón, de todo, se comen las crías de todos los pequeños patos, con lo cual se quedan ellos solos en las charcas. Además, tiene la peculiaridad de que cría en nidos de otras especies. ¿Qué significa eso? Pues que ocupa y expulsa a otras especies a las que les quita el nido. Aquí en el pantano de Aracena tiene la peculiaridad y la costumbre de ocupar nidos de milano negro. Además, cría varias veces al año. Llegan a poner hasta 3 y 4 puestas al año de 10 a 14 huevos, con lo cual es una especie con una capacidad de propagación impresionante. La ventaja de cazarlos con halcón son muchas. La primera de todas es que muchas veces el ganso no se percata siquiera de que viene el halcón a por él. El ganso del nilo es un ave inteligente y si tú le disparas con armas de fuego, lo normal es que ya nada más que disparen una vez, ya vean venir a la persona con el arma de fuego o vean el coche simplemente del cazador y ya desaparezca, es decir, no se dejen disparar. Es una novedad que nunca se había hecho utilizar una técnica medieval, una técnica de caza ancestral, precisamente para un problema moderno, como es en este caso el de la expansión de una especie invasora. Chamal es otra hembra que aún está en fase de adiestramiento. Cuando ya están plenamente desarrollados, es decir, a partir de los dos meses de vida, de los 60 a 70 días, pues se les coge, se les amansa, se les pone en el guante. Realmente los antiguos cetreros medievales decían que había que placearlos. Placearlos significaba llevarles a las plazas para que vean a la gente y pierdan el miedo a la gente. A las plazas, sobre todo a los mercados. Después se les da de comer en el guante, se les llama al guante, acuden al guante, se les enseña el señuelo, se les hace comer en el señuelo. Yo finalmente le quito la comida del señuelo y como ellos están acostumbrados a entrar al señuelo, que es un armadijo de cuero, pues ellos siguen entrando al señuelo, aunque ahí ya no haya comida. Les hago pasadas al señuelo, stud, que se llama en la palabra inglesa, aunque aquí siempre se les ha llamado pasadas al señuelo. Y esas pasadas al señuelo, que empiezan siendo pocas, pues cada día aumento una. Entonces cuando ya están muy fuertes, pues se les enseña la presa que van a cazar. Normalmente empezamos enseñándole una paloma para desarrollar su instinto de caza y después se les enseña, en este caso el ganso del Nilo o un conejo o una liebre. Todo ese proceso lleva meses y conseguir un halcón maestro, un halcón que no falle una presa y que sea un halcón muy diestro, lleva años. De forma complementaria, Rafael cría galgos Saluki, una raza originaria de Mesopotamia que posiblemente es el perro más antiguo domesticado. Estos perros que son galgos árabes, Salukis, que los trajo del desierto y que es una raza que caza con los halcones. Entonces, pues es una caza muy bonita, es una caza muy armónica entre el halcón y el Saluki. Y bueno, hoy no nos la hemos llevado porque tiene cachorritos que están por aquí, entonces pues está criando, digamos, ¿no? Perros y halcones se han llegado a convertir en una forma de vida. Es mi pasión, los críos, críos halcones acres como esta, esta que ha nacido en casa, que tiene mi anilla y bueno, pues es, ya digo, es una forma de vida y una identidad porque ya al final se convierte en una identidad. Desde que soy adulto prácticamente estoy acompañado de un halcón siempre, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.